Música Esto es Personas No Gratas El rock y la música alterna de Iberoamérica Comenzamos Música Personas No Gratas Te invita Al teatro ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Bienvenidos a esto que es Al teatro de Personas No Gratas Que por tercer año consecutivo Estamos charlando con Puestas de escena Puestas de obras de teatro Y me da mucho gusto charlar con los hermanos Independientes del teatro, los actores A los cuales deseo y les auguro Un gran éxito Que este 24 sea muy chingón Que abarroten todas las escenarios que ellos pisen Y que también reciba mucho apoyo del público Y de las instancias gubernamentales Cuando se haga gestión Y yo deseo que lea bastante bien Al teatro en general Agradezco mucho al desarte del contacto En este momento vamos a charlar con Mario Moreno Gómez ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Armando, muy bien Muchas gracias por invitarnos a tu programa Muchas gracias a Aider también Y pues aquí muy contentos De poder hablar y de invitar A todas las personas Que estén escuchándote Que estén escuchándonos al teatro Ok Mario Moreno Bueno, antes que nada Pues ya te lo contaba Taz la Malina Feliz año 24 Esperamos que te haya pasado chido En festejos navideños Pero oye Mario ¿Cómo le fue al teatro en general Desde tu perspectiva En el año 2023 Antes de empezar A enviar a la gente A esta posición A la que está a punto de empezar ¿Tú cómo catalogarías? Ay santo Dios Pues mira A nosotros Afortunadamente Hemos tenido mucho trabajo Hemos estado trabajando todo el tiempo Entonces este Pues tenemos la fortuna de decir que Estamos iniciando el 2024 Ya con nuestro tercer año De obras De una temporada de residencia De las obras de nuestra compañía En el foro Shakespeare Entonces Yo no me puedo quejar para nada Estoy muy agradecido Estamos muy agradecidos Con Itar y Marta Este Con Mike Porque bueno Ve nuestros proyectos Y entonces Nos seleccionan Entonces estamos muy contentos De poder compartir Con el público Del foro Shakespeare También Nuestras obras Y nuestros espectáculos No me puedo quejar Sí Pero también Tiene mucho que ver el trabajo Que ustedes Tienen a efecto La creatividad Y todo eso Es un conjunto De ideas Y circunstancias Para que den Atraste Con que salga Muy chido esto Que ustedes tengan trabajo Que el foro Shakespeare Tenga trabajo Y eso me da mucho gusto Mario Y bueno Pues así Coméntanos esto Que sería la Primer Tempuesta en escena De este 2024 Esta es una Implonta Este Que bueno Estamos a hablar un poco De lo que es Lo primero que van a presentar En este año Y bueno Pues coméntanos De qué va Esto Mario Mientras esperamos El cual Como comento Arranca este ciclo Con algunas funciones Coméntanos De qué va esto Por favor Un poco Claro que sí Armando Pues mira Mientras esperábamos Pertenece A un ciclo De obras De espectáculos De improvisación Que estamos llevando El foro Shakespeare Y que ya Hemos estrenado En nuestro foro Fernando Martínez Monroy De Apeirón Teatro Y entonces El ciclo se llama Tres de Impro Tres Entonces son Tres espectáculos De improvisación Y estamos iniciando Con Mientras esperábamos Que dirige Esteban Montes Que es también El director De nuestra compañía A Apeirón Teatro Apeirón Teatro Y Mientras esperábamos Es un espectáculo De improvisación Muy bonito Fíjate que No suele haber Espectáculos De improvisación Con tonos Como más Nostálgicos Más emocionales Más Realistas Más melodramáticos Suele abundar mucho La improvisación Deportiva La improvisación Cómica La improvisación De retos Y este es un espectáculo De formato largo Bueno Tiene una duración De una hora y media Más o menos Y de manera general En la estructura Lo que estamos viendo Es que hay una serie De personas Que llegan a una parada De autobús Están esperando Al autobús Que los va a llevar A su destino Y el autobús No está pasando Y entonces Estas personas Comienzan a relacionarse Entre ellas Y entonces Los que al principio Nos parecen Una serie de extraños Como en la calle Que solamente Están tomando Un camión Vamos a comenzar A ver escenas De sus vidas íntimas Es decir La primera imagen Es que están Estas personas Llegando a la parada De autobús Y poco a poco Vamos a ver Momentos dolorosos Confesiones De su vida Momentos que ni siquiera Los mismos personajes Son capaces De atreverse A confesar Este espectáculo Es Bueno Nos gusta mucho Porque es un espectáculo Lo que le pedimos Al público Es un Que nos digan Un objeto Que sea significativo Para ellos Y este es un ambiente Cotidiano Muy citadino Rafael Rivera Es el Compositor De De la compañía El músico Residente Y está improvisando En la música Con un Con un teclado Entonces esto Ya nos hace Un ambiente Muy citadino Y entonces Lo que estamos Planteando Con esta improvisación Es Abordarla A partir del carácter De los personajes Que resultan Del objeto Que nos está Mencionando la gente Entonces Es muy bonito Porque es un estudio Del carácter Fernando Martínez Monroy Que tomó clases Con la maestra Luisa Josefina Hernández Y que fue su adjunto Nos maravillaba En sus clases Cuando veíamos Realismo Y cuando veíamos Las obras Que partían Del carácter Entonces Lo que ha Lo que ha estado Haciendo Esteban Montes Es hacer Un estudio En la improvisación Con esto ¿Cómo podemos Hacer una improvisación A partir del carácter? Porque Digamos que A partir del punto De vista Con el que parte La improvisación Salen distintos resultados ¿No? Si Uno podría hablar Desde las circunstancias Y saldría algo Más melodramático O podría partir De un vicio O que partiría Que iría como Una cuestión Como más cómica Pero lo que estamos Haciendo nosotros Es Hablar a partir Del carácter Que nos despiertan Estos objetos Oye Qué interesante La interacción Con el público La interacción De ustedes mismos También incluso Como entes creativos El piano La música Creo que Lo hace Una Puesta en escena Muy Visual Muy vivida Muy de Carne y hueso De interacción Eso se me hace Muy interesante Y muy bonito Como bien comentas Y creo que Se me hace Una Una Puesta en escena Muy adecuada Para Para esta Vida boca En este 2024 Que reitró Sabemos que Les vaya hasta Bastante bien En todos Las puestas en escena Que pongan Y la compañía Ustedes mismos Y ¿Quién participa En esta puesta en escena Mario? Aparte de ti En esta puesta En escena Están Bueno En este espectáculo De improvisación Están improvisando Esteban Montes Miranda Francisco Francisco Javier Rodríguez Juan Carlos Molina Diego Vera Edgar Palma Y un servidor Mario Alberto Moreno Y Abigail Medina Entonces Somos seis Improvisadores En escena Esteban Montes Es el director Del espectáculo Y bueno En algunos momentos Improvisa con nosotros Ayer por ejemplo Que fue Nuestro estreno No pudo estar Abigail Medina Pero Esteban Montes Estuvo improvisando Con nosotros Y Rafael Rivera Está improvisando También Desde la música Bueno Está el Güero También Que es Este El técnico De De luces Del foro Shakespeare Este Y está improvisando También En las luces Oye Fíjate Comentaste que ya Ya empezó ayer Se está grabando Esta entrevista El día 3 de enero Ya empezó El día 2 Entonces Empiezan trabajando El año Esto también Es algo bonito También Interesante Y bueno Si La verdad es que No No nos podemos Si te escucho Te escucho Si Si la verdad es que Lo que te decía al principio Que Pues eso Este Que a lo mejor Mucha gente Podría estar diciendo No Ay no Ya vacaciones Por favor Pero pues bueno Este Las personas Que nos dedicamos A esto Realmente Pues no tenemos Vacaciones No Justamente cuando La gente Está descansando Este O está tomándose Un día libre Elige ir al teatro Elige ir al cine Elige ir a un concierto De música Y bueno Pues este Como esta es nuestra vida Nos dedicamos a esto Y bueno Pues es Es uno de los días Fíjate Es muy curioso Porque el 25 La gente suele ir mucho Al teatro Y el 1 de diciembre También Entonces este El 2 a lo mejor No tanto Pero los 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 Año nuevo Y navidad La gente suele ir Como que dice Ay ya Me tomo mi día de descanso Y voy a hacer algo Me voy a ir al teatro A ver tal obra Oye pues que chido No eso Abona mucho La cultura De este país Ahorita Tan Tan de modas Tan de Cuestiones Este Pues bizarras Que luego pasan En la continuidad De la televisión Y todo eso Creo que es bueno Que escuchar Que la gente Tenga ese deco De cultura Y que se empape De ustedes Con mentes creativos Y eso me hace Se me hace muy bonito Porque hace La semana pasada Charleé con una Una banda de Uruguay Y él me comentaba Que Uruguay Está considerado Como el país Que tiene más Dentes creativos Teatro Danza Música Y todo eso Y siempre hay Movimiento constante Y yo comentaba A mí me da mucha envidia Porque aquí Abunda el reggaetón Y la música Aguapecuaria Y el teatro Y las cosas creativas Se dejan a un lado Y eso me da mucho gusto Escucharlo Mario O sea Acá en las cosas personales Que pasa aquí en este programa Me da mucho gusto Que la gente Hay gente que asiste Al teatro estos días Y que apoya la causa Que se empape De su creatividad Ustedes Y oye Mario Y esta pues en escena ¿Cuánto durará? Y coméntanos Dónde se Se puede ver Dónde se puede comprar Boletos Y todo ello por favor Vamos a estar Los martes A las ocho y media Bueno Vamos a tomarnos Un descanso En febrero Porque ya había Cuestiones programadas En el espacio urgente Dos del foro Shakespeare Pero vamos a estar Dos fechas más Con Mientras esperábamos Los martes A las ocho y media Luego Dos fechas más Con De paisajes interiores Que es otro espectáculo Que también dirige Esteban Montes Y luego Vamos a cerrar El ciclo Regresando En marzo Con la última Función De paisajes interiores Y de ¿Por qué habría de mentir? Que es de Improvisación también Pero es una premisa Cómica Muy divertida Entonces Les preguntan Al público ¿Por qué Miente? ¿En qué situaciones Miente? Y seleccionan En un lugar Y a partir De eso Vamos a ver Historias De Personas Que están Entrelazadas Y de repente Cuando Cuando está a punto De terminar la obra La gente va a elegir Cual de las historias Cree que Ese personaje Es un mentiroso Entonces vamos a ver La verdad De ese personaje Entonces Este Es este Esa es ¿Por qué habría de mentir? Y de paisajes interiores También Se le piden Objetos a la gente Nada más que Ese es Es distinto Al de Mientras Esperamos Porque Mientras Esperamos Es más cotidiano Es este Más citadino Y en De paisajes interiores Son solamente Dos improvisadores En escena Rafael Rivera Y Esteban Montes Miranda Y ahí es todo Un mundo Interior Y una búsqueda Temática En diferentes Escenarios Culturalmente Muy distintos Es Es otra cosa Ok No pues muy interesante La oferta Que está A ver Por verse En estas Próximas semanas Meses Y Todo esto posible Pero ¿De dónde se pueden comprar Los boletos Y redes sociales Mario por favor? Se pueden comprar Directamente En la taquilla Del foro Shakespeare Está el foro Shakespeare Tal cual así En Facebook O Pueden escribir Para Para preguntar Por descuentos Al 55 29 39 17 92 Y ahí Pueden preguntar Por descuentos Que tenemos Ok Entonces Los martes Repite por favor ¿A qué hora sería? Partes A las 8 y media En el foro Shakespeare Ok Ahí está la cita Amigos de personas gratas Amigos que asisten Al teatro Apoyar causa Ya lo saben Pues preguntar por descuentos Comparen taquilla Y creo que ahí está el foro Shakespeare Pues es un buen lugar También para que vayas A conocer gente A caminar A muchas cosas Que salen ahí Así que Absorben la magia Del teatro Y todo eso es Todo como un rito Como yo diría O sea no más Es ir a la sala Sino que es alrededor Con ser gente Interactar con los Artistas Con los actores Y bueno Pues ahí está la oferta Entonces Pues Mario Mucho éxito Para esta puesta en escena Un buen abrazo Para tus compañeros Que sea todo Todo salga muy bien Y todo feliz 20 a 24 Y que caigan cosas bonitas A ustedes Que son entes creativos Tan interesantes Esta puesta en escena Bueno Es más bien Estas tres Se tiene planificado O presentado Nada más En la Ciudad de México O si hubiera ofertas Del productor De la República Americana También podría ser Mario Sí Bueno Estas obras Ya las hemos presentado En nuestro foro Estamos en Doctor José María Vértiz Ahorita tenemos Temporada en el Shakespeare Pero claro que sí Nos encantan Los espectáculos Entonces Terminando En el foro Shakespeare Pues encontraremos En otros espacios Para presentarnos O regresaremos A nuestra casa Bueno Tenemos otro espectáculo De improvisación Ahora Que mencionas esto Que se llama Cuatro de Navidad Nada más que este Si es en nuestro foro Entonces Todavía nos queda El Día de Reyes Para sentir Las épocas Decembrinas De magia Y amor Entonces Bueno Si quieren venir Este espectáculo Es familiar Los domingos A la una y media Nos quedan solamente Dos domingos Este Y el próximo A la una y media En Doctor José María Vértiz 1054 En el foro Fernando Martínez Monroy De Apeidonteatro Igual escriban Al número Que les acabo De proporcionar Y Para preguntar Por después Sí O también En las redes sociales Se puede estar Preguntando Un mensajillo En las redes sociales Sí En TikTok Y en Facebook Estamos como Apeidonteatro Y en Instagram Estamos como Arroba Apeidonteatro Base Ok Sí Está la invitación Amigos de Personas Gratas Y bueno Qué chido Estar charlando Con un ente independiente De teatro Como es Mario Bueno Gómez Le mando un fuerte abrazo A toda la escena Teatera Independiente de México Y del mundo Bueno Mario Quiero agradecer Mucha oportunidad Que te haya De Personas Gratas Gracias por este espacio Por estar promocionando Esta puesta en escena Algo más Que se desagregar Que quieras conocer ¿Escucharon esta charla? Pues Que vengan a Bueno Sí Fíjate que Ayer estaba Con Esteban Ya estábamos Saliendo del Foro Shakespeare Y no pasaban Este Estábamos pidiendo Un taxi Y no pasaba Entonces le dije Ay mira Estamos justamente Aquí como en la obra Mientras esperábamos A que pase Nuestro transporte Y para ya poder Ir a casa Y justamente En los momentos En donde uno Está solo Consigo mismo Que no suelen ser Momentos Fáciles Porque en general La gente Solemos ser Muy evasivos Uno se pone A reflexionar Una serie de cosas De su vida O se pone a evadir Una serie de cosas De su vida Que no quiere ver Y en este espectáculo Vemos estas cosas Que los personajes No se atreven A confesar O que los personajes Pues conservan Una serie de mentiras ¿No? Con las que han Construido su vida Entonces es Es un espectáculo Emotivamente Muy interesante ¿No? Y también es Muy confrontativo Porque este Este tipo de temas No suelen abundar En los espectáculos De improvisación Suelen ser Cómicos ¿No? Y entonces En este espectáculo Bueno pues Estamos invitando Que la gente Vea un momento De intimidad De unos personajes Y se reconozca En ellos Entonces bueno Los invitamos A ser parte De esta experiencia Una muy buena reflexión Mario Este Bueno Decirte que yo valoro Mucho el trabajo De ustedes Que los admiro también Y que deseo Que los vean muy bien Entonces Recordar Las funciones 2, 9, 16 de enero Martes Martes A las 20, 30 horas A las 20, 30 horas Perdón Espacio Urgente 2 De Foro Chester Y ahí está ¿Verdad? Está en redes sociales Hay periodo en teatro En Facebook En TikTok Y en Instagram También por ahí Y bueno Ahí está Esta pues en escena Reto un agradecimiento Para Eder Zárate Me agradecimiento Para ti Mario Moreno Gómez Y bueno Pues más este Vuelvanos a invitar Por favor Esta pues en escena Y muchas gracias Por estar en este espacio Y te dejo que nos Invito a estar A ver al teatro Por favor Claro que sí Vengan al Foro Shakespeare Los martes A las 8 y media Tenemos muchas obras De improvisación Estamos ahora Con Mientras Esperábamos Entonces este Bueno Vénganse A terminar A disfrutar Sus vacaciones Vengan al teatro Vengan a espectáculos De improvisación Y bueno Vengan a Conmoverse con nosotros Esta oferta Gracias Gracias Mario Moreno Gómez Yo estoy Amando Tis Amigo Escuchas Hasta la próxima Sean felices Y así están Al teatro Gracias Mario Moreno Hasta luego Muchas gracias 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 Música Esto fue Personas Logratas, revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica.